Hola, mi gente de Villavieja, reciban un fraterno saludo de parte de su alcalde Andrés Charri. Hoy queremos traerle una buena noticia a cuatro comunidades. Hicimos un convenio con la Gobernación para hacer placa huellas en nuestro municipio, cuatro tramos. Entre ellos tenemos la Manguita, sabemos lo difícil del acceso de la salida de Polonia a la Manguita. Le vamos a poner placa huellas a 200 metros, también vamos a intervenir en Doche, 400 metros en placa huellas. También va a contar con placa huellas el kilómetro 121 con 300 metros. Y tenemos también el resguardo indígena con 400 metros en placa huellas, para un total de 1.200 metros que van a caer en puntos críticos del municipio de Villavieja. Este es un trabajo de nuestra administración con el compromiso de poder mejorar la calidad de vida de nuestros villaviejunos. Y obviamente vamos de la mano de la Gobernación y aquí sí quiero enviarle un saludo y un agradecimiento total a nuestro Gobernador, el Ingeniero Luis Enrique Duzán, por el apoyo que le está brindando a nuestro municipio. Seguimos comprometidos, seguimos trabajando, todos por Villavieja, huila crece.